Tienen fecha. CNE informó que el próximo 30 de julio se realizarán las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Rechazo inmediato. Este lunes, oposición realizará nuevo plantón nacional en protesta contra la Constituyente. Activado Plan República. Presidente Nicolás Maduro aseguró que defenderá comicios electorales. Defiende la Constitución. Rectora Cecilia García Arocha exige respeto a la Carta Magna Nacional. Trágico deceso. Murió este fin de semana joven quemado en Altamira. Nuevo ataque. Al menos siete víctimas dejó atentado terrorista en Londres. El cielo es el límite. Los chamos sub-20 ya están entre los cuatro mejores del mundo. Reina de la pantalla. Film de la Mujer Maravilla es hace su esperado estreno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, seis y treinta y tres minutos de la mañana. Iniciamos la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Muy buenos días. Gregorio Rojas Flores y esta servidora Lirio Pérez Petit. Estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy lo hacemos en Los Andes, en el estado Táchira. Donde se empieza a normalizar el servicio de combustible. Nuestra compañera Marine Glot nos amplía. Marine, buenos días. Hola, buenos días. Autoridades gubernamentales de Táchira estiman que en dos semanas se normalice el suministro de combustible en el estado. Voceros del gobierno regional sostienen que la crisis se generó por las trancas de vías durante las semanas de protesta. En tal sentido, 62 gandolas diarias ingresan al estado desde la planta de llenado de El Vigía. La gobernación solicitó 19 más, de las cuales fueron aprobadas por el Ministerio de Petróleo, solo 10. Mientras se mantienen las colas en las estaciones de servicio convencionales y en las bombas alternativas es poca la afluencia de conductores. En Táchira, Marine Glot, Noticiero, Benevisión. Gracias, Marine. De Los Andes, a los llanos centrales. Vamos a Cogedes. Allí, Gregory Brusuel nos informa que el servicio de gas ha presentado irregularidades generando molestias en la población. Buenos días, Gregory. Adelante. Buenos días, en Cogedes. Usuarios del gas doméstico denuncian fallas en la distribución de este servicio. Situación que ha generado malestar en las personas que deben realizar largas colas para adquirir los cilindros. En la ciudad de San Carlos, los puntos de distribución establecidos son el mercado municipal y la planta de llenado, donde se establece una cantidad por día. Las jornadas de distribución están siendo resguardadas por funcionarios de la Policía del Estado a fin de evitar alteraciones del orden público. Desde la empresa PDVSA Gas Comunal afirman que cuentan con el producto, pero las fallas han sido generadas por la dificultad del tránsito de las gándolas que trasladan el gas ante las situaciones violentas que se han registrado en el país, principalmente en las vías. Hicieron un llamado a la población a la calma, señalando que el servicio se irá normalizando progresivamente. Desde el Estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias Gregory. Regresamos a Los Andes, a Mérida. Porque allí se mantiene en marcha el Plan Quirúrgico Nacional. Nuestra compañera Gabriela Gutiérrez nos tiene los detalles. Buenos días, saludos Gabriela. Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando que por medio de rueda de prensa, el director del Hospital Universitario de Los Andes ofreció balance con relación al Plan Quirúrgico Nacional. El director informó que durante el mes de mayo ya se registran más de 280 pacientes atendidos en diferentes intervenciones quirúrgicas y le suman las más de 3.700 en lo que va de año. Indicó que a pesar de las denuncias por parte de los pacientes, esto con relación a la compra de sus insumos para poder ser intervenidos quirúrgicamente, afirmó que las autoridades del hospital están trabajando para erradicar esta debilidad y para ello será el control de la entrega de kits quirúrgicos. Con este primer lote de kits se tiene previsto atender a más de 600 pacientes. indicó que se espera avanzar en la rehabilitación del piso 6 y asimismo anunció que se estarán entregando próximamente rehabilitaciones de espacios. Ferrer aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los internos de la Sociedad de Médicos a que no cayeran en desestabilizaciones y saboteo, donde los únicos afectados son los pacientes y la comunidad. Desde el Estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Benevisión. Gabriela, muchas gracias. Ahora seguimos hacia el Estado Nueva Esparta. En esa entidad se realiza una asamblea de trabajadores de la empresa estatal Conferri. Nelmari Salazar nos informa. Buenos días, Nelmari, adelante. Muy buenos días, amanecemos en el Estado Nueva Esparta informándoles que el sindicato de trabajadores de la empresa estatal Conferri aseguran que se mantienen en asamblea permanente con la directiva de la naviera, con el objetivo de planificar las posibles acciones financieras y elevar un punto de aprobación por parte del ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, y mejorar las condiciones de al menos dos embarcaciones que se encuentran activas. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Benevisión. Gracias, Nelmari. Seguimos en el este de Venezuela, en el Estado de Monagas. Allí se genera información en materia educativa. Nuestro aliado, Alexis Abreu, nos amplía. Alexis, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el Estado de Monagas informándoles que ya inició el primer festival Liceos Espacios de Paz por la Constituyente, que comprenderá dos etapas y serán debatidas en las diferentes instituciones educativas de la entidad. Así lo dio a conocer Reinaldo Narváez, voceros de la Organización Bolivariana Estudiantil. También explicó que la campaña consiste en generar propuestas que permitan constitucionalizar las misiones educativas en el país, que hasta ahora han tenido un alcance importante en Venezuela. Indicó que además de los debates, se fomentarán actividades culturales y deportivas, donde se espera la participación de más de 500 voceros de la OVE en la región monaguense. Desde el Estado de Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Alexis, gracias. Finalizamos nuestro recorrido en el Estado de Trujillo. Lo hacemos con información en materia de comunidad. Nuestra compañera Eleni Alvarado nos tiene detalles. Buenos días, Eleni, adelante. Muy buenos días, amanecemos con información en materia de salubridad, puesto que la acumulación de desechos sólidos es una constante que afecta a la ciudad de Valera, principal entidad comercial del Estado. A propósito, las autoridades municipales aseguran que este problema se debe a que poseen solamente un camión para la recolección de todo el municipio, así como por su parte, las autoridades gubernamentales aseguran que la problemática se debe a un problema en la gestión de la alcaldía, mientras los vecinos y los habitantes exigen que se solvente lo más pronto posible esta problemática, ya que se encuentran expuestos a enfermedades y epidemias. Desde Valera, Estado, Trujillo, Eleni Alvarado, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Eleni. Continuamos con más información. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tevisay Lucena, anunció que la fecha para la realización de los comicios hacia una Asamblea Nacional Constituyente fue definida para el 30 de julio. Diana Martínez nos informa. La rectora del Ente Comisial señaló que hasta el viernes 2 de junio fueron recibidas un total de 55.314 candidaturas, 19.876 territoriales y 35.438 sectoriales. Explicó Lucena, además, que de los grupos de electores se recibieron 97 nominaciones, de las cuales el ente rector aprobó 67 y rechazó 30. Consideró que hubo gran afluencia general de postulaciones, excepto por el Estado Vargas, que solo recibió 269 nombres. Estamos sorprendidos, debemos decirlo, y sorprendidas de la cantidad de inscripciones que tuvimos en estos días de preinscripción, de inscripción de precandidaturas para la Asamblea Nacional Constituyente. El Estado que más candidatos y candidatas se inscribieron es el Estado Miranda, con 4.186, y en segundo lugar, el Estado Aragua, con 2.050. Lucena resaltó la integración de campesinos, pescadores, estudiantes, trabajadores, personas con discapacidad e indígenas al proceso, además de la alta participación femenina en candidaturas territoriales. Quiero recordarles que todo ese caudal de venezolanas y de venezolanos que están aspirando a ser candidatas y candidatos deben iniciar su recolección de firmas y las planillas las pueden bajar en la página del Consejo Nacional Electoral. Lucena recordó que del 6 al 10 de junio se recibirán ante las juntas municipales los recaudos necesarios para formalizar la inscripción de más de 55.300 candidaturas entre territoriales y sectoriales. Desde el Consejo Nacional Electoral, Diana Martínez, Noticiero Benevisión. La Mesa de la Unidad Democrática convocó para este lunes un plantón nacional contra lo que califican como el fraude de la constituyente. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, señaló que desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde los caraqueños se concentrarán en 15 puntos. Entre ellos, la autopista Francisco Fajardo, Avenida Panteón, Avenida Tejerán y Montalbán y Avenida Páez para expresar su rechazo a la iniciativa presidencial. Guevara indicó que la convocatoria se extiende a las principales vías de todo el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este domingo la activación del Plan República luego de que el CNE publicara la fecha para realizar las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Llamo a todo el pueblo a prepararse para las elecciones del 30 de julio y activo el Plan República para proteger las elecciones para que sean en paz, democracia, libertad, poder soberano del pueblo. Asimismo, el jefe de Estado repudió la muerte del joven quemado en Altamira, Orlando Figuera, y pidió justicia para los culpables. En la madrugada de hoy falleció el joven venezolano Orlando Figuera, víctima de un ataque fascista, víctima de un crimen de odio. Venezuela pide más que justicia. Venezuela pide que haya una reflexión del alma nacional y que cese inmediatamente la acción de la violencia y de los violentos. Yo le pido a los venezolanos que hagamos un esfuerzo superior porque triunfe la paz en cada esquina, en cada barrio, en cada escuela, en cada calle, en cada corazón. El presidente además exigió a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz buscar la verdad sin parcialización política. Justicia. Lo digo más allá de las posiciones políticas que personalmente ha asumido la Fiscal General. Ella es libre de pensar políticamente como quiera y respeto sus posiciones políticas, pero en el alto cargo que se le confió está obligada a buscar la verdad sin parcialización ideológica ni política y hacer justicia. Hacer justicia. Comparto el clamor de justicia más allá de las manipulaciones de las redes y de los medios de comunicación. Maduro aseguró que los meses de protesta en el país han impedido avances en materia económica. La Universidad Central de Venezuela realizó este domingo un acto denominado UCB Luz y Paz por la paz en Venezuela con todas las organizaciones religiosas del país. Maoli Aldana nos cuenta más. En la plaza de rectorado de la UCB profesores, estudiantes y sociedad civil rindieron un homenaje a los caídos después de dos meses de protestas. Hicieron un llamado a la paz y pidieron a los cuerpos de seguridad que cesen la acción en contra de las manifestaciones opositoras. La rectora Cecilia García Arocha dijo que la UCB, así como otras universidades públicas del país, participará en el Frente en Defensa de la Constitución. La universidad una vez más se siente en la obligación comprometida con el país como siempre lo ha estado. La universidad siempre ha estado frente y al lado del país, nunca de ningún gobierno. El decir que el presidente Maduro avanza es bien lamentable, porque el país le está diciendo que no, que no sea violador de la Constitución vigente, que no lo puede hacer y que esta universidad estará al frente junto con todo el país, en paz, como siempre ha sido nuestra protesta, para defender la Constitución y la democracia del país. Los estudiantes usebistas aseguraron que seguirán en las calles en defensa de la Constitución. Esta es una universidad que no se para y que no se detiene y que no la detiene nadie. Nosotros estamos en contra de un proceso anticonstitucional, un proceso que permite que todos los venezolanos en este momento nos quedamos estancados, un proceso retrógado, que es ese llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. En el acto recolectaron insumos para los bomberos y médicos de la Cruz Verde de la UCB que han asistido a los manifestantes. Maule Aldana, Noticiero, Benevisión. El Ministerio Público ordenó investigar la muerte de Orlando José Figuera, de 22 años, quien fue atacado por grupos violentos durante una manifestación el pasado 20 de mayo en Altamira. Figuera presentó quemaduras en un 80% de su cuerpo y sufrió heridas penetrantes en la región del tórax que le causaron la muerte la madrugada de este domingo en el hospital Domingo Luciani a consecuencia de un paro cardiopulmonar. Con el fallecimiento de Figuera asciende a 65, el número de personas que han perdido la vida durante las protestas iniciadas el pasado 1 de abril contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Siete personas fallecidas fue el saldo de un nuevo ataque terrorista ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Londres. Así lo informó la Policía Metropolitana de Londres asegurando que tres sospechosos habían sido abatidos tan solo ocho minutos después del ataque. Según la policía, 48 personas resultaron heridas en el incidente. La responsable policial anunció también que el incidente se encuentra bajo control por lo que se cree que ninguna persona que haya participado en el hecho huyó. El hecho fue registrado en horas de la noche del sábado cuando las fuerzas de seguridad fueron informadas de que una furgoneta había arrollado a una multitud cerca del puente londinense. La canciller de la República, Delsi Rodríguez, expresó su solidaridad al gobierno de Gran Bretaña ante el doble atentado terrorista ocurrido la noche del pasado sábado en esa nación. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez extendió sus condolencias al gobierno británico y a los familiares de las víctimas fatales. Dijo que el gobierno venezolano espera la pronta recuperación de los heridos. Durante el ataque ocurrido la noche del pasado sábado, los atacantes arrollaron con una furgoneta a varios peatones que circulaban cerca de la estación del puente de Londres y después continuaron hasta el mercado gastronómico de Borough Market donde se bajaron y apuñalaron a varias personas. Vamos a realizar la primera pausa. 6 y 47 minutos de la mañana. Ya regresamos con más información. Alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. 6 y 52 minutos de la mañana. El Ministerio Público investigará la muerte de Joyner Peña, un joven con discapacidad que perdió la vida la noche del sábado 3 de junio en el estado Lara. Peña, de 28 años de edad, fue herido de bala en una manifestación el 11 de abril en el municipio de Iribarren. Por su parte, el alcalde de ese municipio, Alfredo Ramos, aseguró que el joven fue baleado por paramilitares. A su vez afirmó que se conoce el líder del grupo armado que accionó el arma y que operan en el oeste de Barquisimeto. El movimiento ecosocialista marchará este lunes para respaldar la Asamblea Nacional Constituyente. El ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, informó que a partir de las 11 de la mañana de este lunes se concentrarán en el Parque Los Caobos para movilizarse hasta el Palacio de Miraflores en apoyo a la preservación de la vida en el planeta. Novena línea de debate propuesta por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional Constituyente. Velásquez indicó que la convocatoria está enmarcada en la celebración del Día Mundial del Ambiente. La exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró que es necesario realizar un referendo consultivo para conocer si los ciudadanos respaldan o no una Asamblea Nacional Constituyente. Ramírez criticó la actuación del Tribunal Supremo de Justicia tras su posición en la convocatoria a Constituyente. Además, acusó que es probable que el Ejecutivo Nacional esté realizando este llamado para preservar el poder. Agregó que si se busca garantizar la paz, es necesario incluir a todas las posturas para no tener una carta magna únicamente aprobada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ramírez también rechazó la actuación del TSJ con una postura similar a la de Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de la República. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que este sábado fueron detenidas 51 personas a las que le fueron incautados materiales explosivos. El ministro informó que entre los detenidos se encuentran 14 menores de edad quienes se trasladaban en una unidad de transporte público de Transchacao perteneciente a ese municipio, en donde se incautaron material explosivo de fabricación artesanal y otros artefactos como lanzas, escudos, morteros, bombas, bolotov y los denominados miguelitos. Reverol denunció a dirigentes de la oposición venezolana de utilizar a menores de edad para cometer actos vandálicos durante el desarrollo de manifestaciones violentas registradas en el país en los últimos días. El violinista Willy Arteaga, quien perdió su instrumento durante una manifestación, encabezó el concierto de calle Por la Vida este domingo en la Plaza Abrión de Chacaito. Willy Arteaga, acompañado de músicos de varias regiones de Venezuela, tocó su violín e interpretó una canción que dijo, habla sobre el futuro del país. Venezuela, grité, hasta más no poder Resistir o correr sin mi vida perder Firme seguiré Y así mismo confiar En que puede cambiar Extendiendo mis brazos regresan hermanos Queremos libertad El violinista aseguró que seguirá en las calles e hizo un llamado al gobierno nacional Por favor, pónganse en los zapatos de los venezolanos y escuchen lo que tenemos que decirles que nosotros lo que queremos es un país tranquilo y por favor que nos ayuden a ver si podemos tener una Venezuela de paz Dijo que trabaja para la creación de una fundación llamada Cuatro Cuerdas por la Libertad donde puedan impartir clases y regalar instrumentos a niños y jóvenes que quieren estudiar música y no tienen la forma Agradeció la donación de varios instrumentos este domingo El defensor del pueblo Tarek William Saab manifestó que la oposición pretende ver en su despacho la figura para darle una estocada institucional al Tribunal Supremo de Justicia Señaló que no fue elegido defensor para decapitar a otro poder público Saab reiteró que su deber es promover el diálogo entre los sectores políticos y condenar todo hecho que atende contra los derechos humanos de los venezolanos Expresó que es totalmente inaceptable el uso de la violencia distorsionada en manifestaciones pacíficas así como los excesos de los funcionarios de control y orden público Afirmó que la Defensoría es una institución a favor del ciudadano de la democracia del Estado de Derecho y la institucionalidad La presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela Rafaela Requesens afirmó que el movimiento estudiantil se mantendrá protestando en la calle contra la realización de una Asamblea Nacional Constituyente Requesens expresó que la propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro no es la solución a los problemas La dirigente estudiantil denunció que desde que iniciaron las protestas el pasado 1 de abril hasta la fecha van 1.200 personas detenidas y más de 300 estudiantes que están siendo juzgados por tribunales militares 6 y 57 minutos de la mañana hacemos una nueva pausa y en breve volveremos con más información 7 y 1 minutos de la mañana mediante el gobierno de calle liderado por el ministro para la juventud y el deporte Mervin Maldonado se entregaron combos y cajas claps en el estado Mérida Gabriela Gutiérrez nos trae la información Se entregará en Lagunilla más de 1.160 combos en el municipio Sucre 2000 y en el estado 18000 Maldonado también presidió una asamblea con la comunidad donde debatieron sobre el carácter de la constituyente e hizo pública su postulación como constituyente por el municipio Sucre Desarrollando todo el poder para el pueblo y de manera simultánea en este proceso de gobierno desplegado con la constituyente una convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para el diálogo superior para el diálogo con la gente hemos tenido una asamblea con esta hermosa comunidad debatiendo los temas de la constituyente debatiendo su carácter constitucional democrático racional y sobre todo su carácter profundamente chavista por su parte el secretario general de gobierno Gerardo Molina repudió el asedio violento durante estos días en esta comunidad e igualmente el alcalde de esta jurisdicción Aarón Varela amparados en la capucha fueron y asaltaron la casa del partido donde se robaron más de cinco computadoras donde destrozaron todas las instalaciones del partido el ministro informó que la entrega de combos y cajas clax se estarán realizando de manera continua en las diferentes comunidades del estado andino desde el municipio Sucre específicamente en el sector Casa Bonita en el estado Mérida Gabriela Gutiérrez Noticiero Benevisión El pasado sábado habitantes de la parroquia El Valle protestaron desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la medianoche del domingo en rechazo al gobierno nacional vecinos de la calle 1 y zonas aledañas levantaron barricadas y sonaron cacerolas como forma de protesta contra la actuación de los cuerpos de seguridad que dispersaron a los manifestantes en las calles 9, 10, 11, 12 y 14 del sector Los Jardines ciudadanos de esta parroquia popular de Caracas denunciaron que los efectivos de seguridad disparaban gases lacrimógenos hacia los edificios afectando a los habitantes entre ellos adultos mayores y niños Revisamos lo más destacado en materia internacional en Londres 12 personas fueron detenidas por su presunta relación con el ataque terrorista que dejó 7 víctimas mortales y 48 heridos las fuerzas de seguridad realizaron registros en el distrito de Parking donde 3 hombres fueron abatidos tras lanzar una furgoneta contra transeúntes que caminaban por el puente de Londres y luego apuñalar a numerosas personas y la primera ministra del Reino Unido Teresa May responsabilizó al extremismo islamita del atentado ocurrido la noche de este sábado en Londres el cual dejó un saldo de 7 personas fallecidas y decenas de heridos la también lideresa del partido conservador y unionista anunció que las elecciones legislativas se celebrarán este próximo jueves 8 de junio tal como se tenía previsto el presidente de los Estados Unidos Donald Trump expresó su solidaridad con el Reino Unido ante el ataque terrorista ocurrido el pasado sábado impidió ser inteligentes vigilantes y duros e imponer un veto de viaje o migratorio que prohíba temporalmente la entrada de ciudadanos de varios países musulmanes en Italia una falsa alarma de bomba generó más de 1500 heridos en la ciudad de Turín el hecho ocurrió en la céntrica Plaza San Carlos mientras unas 30 mil personas presenciaban la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el equipo de esta localidad la Juventus Hola amigos bienvenidos a Vida y Salud el reposo durante el embarazo quedó en el pasado las actividades físicas han demostrado ser beneficiosas para la madre y el bebé pero cuánto ejercicio pueden hacer las mujeres embarazadas y cuáles son las precauciones que se deben tomar entre 25 y 40 minutos diarios o interdiarios de entrenamiento son suficientes siempre y cuando haya sido una embarazada que haya estado acostumbrada a la actividad física ¿por qué no se recomienda durante más tiempo? porque durante más tiempo puede haber un aumento de la temperatura corporal por encima de los 37 grados centígrados que puede llevar a cierto grado de deshidratación de la madre hay correlacionadas alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central y del corazón de los bebés a pesar de que el embarazo es un estado natural en la mujer se deben tener ciertos cuidados en el primer trimestre o 12 semanas de gestación primer trimestre evitar ejercicios de alto impacto como el básquet fútbol o voleibol en esta etapa se recomiendan solo caminatas o bicicleta estacionaria en el segundo trimestre ya se pueden ir incorporando ejercicios como pilates yoga natación y pesas sobre todo en lo que son los miembros superiores no tanto en los miembros inferiores porque lo que uno lo que trata de buscar en el periné es que haya una elasticidad no un aumento del tono muscular ¿qué significa eso? que la elasticidad va a permitir que se distiendan los tejidos para que pueda pasar la cabeza a través del canal del parto en cambio si hacemos pesas y ejercicios que trabajen los grupos musculares en los miembros inferiores lo que vamos a hacer es producir mayor tono mayor contractura y probablemente la distensión va a ser mucho menor se obtienen múltiples beneficios si se realiza alguna actividad física durante el embarazo disminuye el insomnio la ansiedad y contribuye en la liberación de endorfina por lo que mejora considerablemente su estado de ánimo según los especialistas pero es importante que tenga presente que existen contraindicaciones en algunos casos es por esto que debe consultar su médico de cabecera antes de realizar cualquier tipo de entrenamiento soy Jorge Isadrián hasta una próxima entrega de Vida y Salud nos corresponde hacer otra pausa al regreso en entrevista a Benevisión nos acompaña Tania D'Amelio rectora principal del Consejo Nacional Electoral las preguntas o comentarios que quieran hacerle los recibimos a través de Twitter utilicen la etiqueta numeral entrevista BB Entrevista Venevisión líder en opinión por tu canal independiente Venevisión Amigos bienvenidos a Entrevista Venevisión tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa hoy tenemos aquí a Tania D'Amelio ella es rectora del Consejo Nacional Electoral buenos días bienvenida y gracias por estar aquí buenos días Lirio mis bendiciones para ti para todo este equipo que te acompaña y para Venezuela rectora ayer la rectora principal Tibisay Lucena hablaba sobre el cierre del proceso de registro de personas que aspiran a convertirse en constituyentes ella decía que se recibieron cerca de o más de 50 mil inscripciones es posible corroborar que los ciudadanos corroboran esta cifra si desde luego recordemos que este proceso no es un proceso que se hace a través de las organizaciones con fines políticos sino grupos electores iniciativas propias iniciativas de sectores entonces desde luego las personas van a tener un proceso donde ellos van a poder llevar sus requisitos exigidos en este caso por la norma de tal manera que una vez que ellos cumplan con esos requisitos será aceptada o no su postulación en el caso de los representantes indígenas ellos van a cumplir un proceso similar como va a ser si desde luego ellos no están en estos momentos en ese la postulación será del 6 al 10 donde llevarás todos tu recaudo los indígenas la comunidad indígena en principio va a ser su asamblea y luego que en esa asamblea decidan su precandidatura de este y un vocero luego van a ir a una asamblea general es decir en estos momentos el indígena ¿verdad? el pueblo indígena escogerá su candidato los indígenas escogerán sus indígenas ahora estas personas que aspiran ser miembros de la asamblea nacional constituyente ¿qué recaudos deberían presentar ante el consejo nacional electoral? si desde luego tenemos uno tienen que ser venezolanos mayores de 18 años no tener otra nacionalidad estar inscrito en el registro electoral creo que es importante resaltar que para la postulación de los consejos comunales se necesita la certificación de la comisión electoral permanente del consejo comunal o de la comuna a diferencia de los otros postulados por sectores que deberán entregar una firma que ya fueron anunciadas 500 firmas los pescadores y campesinos empresarios personas con discapacidad en cambio los trabajadores y los estudiantes deberán presentar mil firmas a diferencia del sectorial del consejo comunal que es el que acabo de mencionar para hoy también está previsto que la junta nacional electoral presente al director y esa propuesta que ya está en la calle del 30 de julio como una fecha única para esa elección vamos a tratar de que esta entrevista ayude a la gente a entender cómo es ese proceso de elección de constituyentes territorial y sectorial si ya como ya anunciamos hay del 6 al 10 van a ser las postulaciones una vez que hagan las postulaciones se tomará la decisión si cumplieron con los requisitos luego en un día votarán las personas por un territorial y por un sectorial en el sectorial si apareces en el registro que te corresponda porque ejemplo pudiera estar una persona en estos momentos que no es trabajador que no es pescador que no es campesino que no es persona indígena y entonces ese día le correspondería entonces votar solamente en la territorial entonces ese va a ser un proceso que va a ser un único día tanto en la sectorial como en la territorial de todos modos va a venir un proceso nosotros viene un cronograma donde se va a establecer una feria una campaña y nosotros tendremos entonces durante todo este tiempo el proceso para ir explicando desde nuestra institución cómo va a ser ese proceso de votación en el momento de ir a ejercer tu voto ese proceso va a ser auditable si ciertamente al presentar nosotros un cronograma va a haber tal como se contempla en cronogramas pasado el proceso de auditoría a los procesos igualmente está incorporado en la discusión en ese cronograma Rectora hay otro tema el tema de la representación proporcional porque en el caso de esta elección a la asamblea nacional constituyente es posible que por ejemplo un estado con poca población o menos población que otro tenga más constituyentes fíjate es que no sé si viste que la selección se hizo municipalizada es tanto que este indicas que cada representante es por municipio yo a veces le hago la pregunta a la gente si hay un municipio que tiene un alcalde con tan poca población porque una persona no puede ser constituyentista de ese municipio la constitución establece la importancia que tienen los municipios en el régimen político del país por lo tanto se recobra nuevamente el tema de la municipalización en el proceso tal como lo estamos que se está contemplando en estos momentos también hay otro evento que se espera para el día de hoy y es que el presidente de la república lleve al ente rector esta modificación de las bases para poder hacer un referendo aprobatorio al texto que resulte de esa constituyente sería una nueva constitución ustedes que esperan de esto que información tienen sí bueno en lo comunicacional exactamente tenemos entendido que él hoy el presidente iría al consejo sin embargo nosotros estamos en sesión permanente hoy vamos a tener la sesión tal como lo indicó la presidenta el día de ayer donde entregarán la propuesta del cronograma y estaremos atentos en el consejo nacional electoral eso lo tiene que hacer él personalmente puede ir otra persona ellos designaron una comisión presidencial para la redacción de las bases comerciales pudiera ser también la comisión presidencial pero bueno vamos a estar en el consejo nacional electoral y si llegan a traer la propuesta estaremos nosotros allí hay otra constante que se ha presentado en los distintos eventos electorales y es que las decisiones de directorio se toman casi siempre con una proporción de 3 a 1 con el voto salvado del rector Luis Emilio Rondón yo quisiera su apreciación acerca de unas afirmaciones que él ha dicho se las voy a leer textualmente él ha dicho por ejemplo la asamblea nacional constituyente tiene elementos de inconstitucionalidad y va contra la democracia y también él se ha mostrado contrariado por la celeridad que se le ha dado a este proceso de constituyente y no a otros como quizá ese referendo revocatorio que no se hizo o a las elecciones regionales y de consejos legislativos y a las de alcalde que están pendientes desde el año pasado si bueno mira yo soy muy respetuosa de las opiniones de mis compañeros esa es su opinión personal y por lo tanto se lo respeto que es inconstitucional bueno la sala constitucional en este momento el tribunal supremo de justicia este dio una decisión pero muy aparte de eso es muy claro que la constitución establece quienes son los actores que pueden solicitar la iniciativa a la asamblea nacional constituyente lo que pasa a veces perdemos la historia y nos olvidamos que esa constitución de 1961 donde se preveía una enmienda y una reforma esa reforma la hacía era el congreso en ese momento que la hacían era las cúpulas y realmente por eso fue que no podía ser tomado de esa constitución una solicitud al proceso de la asamblea nacional constituyente e incluso fue utilizada una norma de la ley orgánica del sufragio y partidos políticos que hoy está derogada ¿por qué? porque se aprobó la ley de procesos electorales y aparte de eso una constitución que hoy en día no existe tampoco que fue la del 961 este texto constitucional de 1999 si prevé cuáles son los actores que pueden solicitar la asamblea nacional constituyente pero bueno yo respeto la opinión de mi compañero y eso no lo voy a discutir rectora vamos a trasladarnos al propio día del evento hay normativa al respecto que pasaría si la elección de los constituyentistas convoca pocos electores si hay poca participación el día de la elección si recordemos que bueno todo proceso es inédito en Venezuela el voto no es obligatorio y sin embargo siempre ha existido una alta afluencia de personas en su ejercicio del voto a diferencia de otros países donde multan a las personas que no asisten y no cumplen con ese ejercicio del voto así que bueno el proceso es inédito y tendríamos que ver ese día yo estoy segura que si va a haber un alta porcentaje de participación porque es el reencuentro de ese pueblo como yo lo digo en estos días especificaba la elección de un consejo comunal de un vocero ese va a ser el reencuentro en esa comunidad postulando a una persona que ellos se sientan representados esa comunidad postulándolo para que sea constituyente me imagino los pescadores ávidos a que sus representantes lleguen a la constituyente y todas esas personas participando en el proceso así que yo creo definitivamente después de ver estas postulaciones ojo que es importante resaltarlo porque hay un porcentaje para cada uno ejemplo la representación de las personas con discapacidad estamos hablando que garantizando cinco personas con discapacidad en la asamblea constituyente como no vamos a ver si no vamos a sentir si va a haber participación no yo me imagino que todas estas personas con discapacidad van a votar y van a salir a votar porque en estos momentos si vas a garantizar que esa persona con discapacidad llegue a la asamblea diferentes en una territorial que pudiera estar postulado otra persona con discapacidad por decirlo pero no hay la certeza que esté la representación allí así que yo particularmente en mi opinión muy personal Tania D'Amelio claro la gente el pueblo Venezuela va a salir a ejercer su derecho al voto para tener su representación en esa asamblea ¿qué sucedería si la comunidad internacional no reconoce esa constituyente por ejemplo la OEA o la CELAC por nombrarle dos organismos que han estado muy pendientes de la situación de Venezuela fíjate el que reconoce el proceso electoral en Venezuela son los mismos venezolanos es decir el venezolano es el que cumple con esa tarea fundamental como siempre lo ha hecho como siempre lo ha hecho ¿quién es el que ha legitimado los procesos electorales en Venezuela? los venezolanos así que los venezolanos legitimarán el proceso de la asamblea nacional constituyente ¿para ese evento se va a convocar a los mismos miembros de mesa del último proceso que fueron las parlamentarias o va a haber sorteo nuevo? fíjate estamos haciendo un alcance de esos miembros de mesa debido a que en los cambios que pudieron haber hecho de domicilio ellos el centro que le correspondía si modificaron en su domicilio ciertamente no pueden cumplir con el servicio electoral por lo tanto estamos haciendo un alcance para actualizar y nivelar esos miembros de mesa que ya fueron seleccionados y entonces solicito de verdad que a todos esos miembros de mesa estemos bien pendientes para buscarnos en la página web si fueron seleccionados o no miembros de mesa y asistan a sus talleres de capacitación que pronto vamos a anunciar exactamente cuáles son esos miembros de mesa hay un lapso que debe transcurrir entre que se termina de redactar la constitución o termina el trabajo de la constituyente y el referendo aprobatorio si eso realmente no lo puedo decir yo como autoridad del consejo nacional electoral porque definitivamente eso va a ser una discusión que va a dar la asamblea nacional constituyente lo que si es para nosotros bien importante en estos momentos es hoy que las personas que inscribieron grupos de electores y que fueron este autorizadas su denominación el día de hoy y el día de mañana van a poder hacer la prepostulación en el sistema recordemos que en la página del consejo nacional electoral están las planillas para los sectores que recojan su firma los grupos de electores que culminen con el proceso de recolección recordando que los grupos de electores pueden ser municipales regionales y nacionales entonces en estos momentos la tarea del consejo nacional electoral es que recibir todos los recaudos entre el 6 y el 10 rector otro tema las elecciones regionales anunciadas para el 10 de diciembre cómo va ese cronograma cuándo se va a poder conocer si desde luego bueno estamos hoy probablemente estaremos adelantando este algunos de esos temas nosotros ya tenemos adelantado incluso este ese proceso por qué porque veníamos trabajándolo incluso el año pasado cuando vino la sentencia del tribunal supremo de justicia con el tema de las validaciones porque es importante resaltar imagínense ustedes 62 organizaciones políticas que no iban a participar en el proceso de las regionales por lo tanto iniciamos el proceso de renovación de nómina para que esas organizaciones tal como lo hemos hecho en estos momentos lo que hemos hecho todos estos fines de semana incluso acaba de culminar este fin de semana el proceso de renovación por supuesto con algunas diferencias por qué porque hemos tenido unos fines de semana donde todo estuvo en paz en calma y lamentándolo mucho las últimas cuatro semanas esas organizaciones con fines políticos le ha costado mucho porque hemos tenido que levantar puntos por qué porque hay actos de violencia de saboteo y ellas esas personas no han podido estar en los puntos que le corresponden pero en fin este fin de semana gracias a Dios terminamos ese proceso de renovación que es la recolección de firma y ahora vamos a ir a un proceso de reparo no este fin de semana sino el fin de semana que viene con algunos criterios de las 62 organizaciones ¿cuántas acudieron al proceso de renovación? si en estos momentos pudiéramos decir que luego de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de esas 62 la organización con fines políticos PCB NUVIPA y Tupamaro fueron entonces excluidas de esas agrupaciones de las 62 organizaciones de resto las otras tuvieron que cumplir con el proceso de recolección de la firma y ahorita con el proceso de reparo vamos a definir algunos parámetros porque si bien vamos a tomar estas decisiones en el sentido que una persona que en dos días fue al proceso de validación y nada más obtuvo en un estado cinco firmas en otro estado diez firmas y en otro estado dos desde luego no puedes compararla a una organización con fines políticos que son nacionales que lograron por lo menos cercano a las doce a los doce estados porque eso es importante resaltarlo una organización con fines políticos tiene que tener doce estados como mínimo entonces si fuiste a un proceso de validación y lograste tres estados donde nada más sacaste cuatro doce y diez esa persona no debería ir a reparo ¿por qué? porque ese día van a ir todas las organizaciones con fines políticos me estoy adelantando algunas decisiones algunos criterios muy personal porque yo creo que nos tenemos que concientizarnos si en esos dos días no pudiste hacer una recolección de firma no pensarás que en estos dos días vas a recoger todo lo que te falta en esas doce entidades inagotable el tema electoral gracias por su tiempo por haber venido la mañana de hoy gracias a ti así despedimos entrevista a Benevisión con Tania D'Amelio rectora del Consejo Nacional Electoral gracias por habernos acompañado con su sintonía quédense allí porque al regreso de la pausa tendremos más de la emisión matutina de Noticiero Benevisión Amigas y amigos iniciamos los deportes con fútbol porque este fin de semana la selección venezolana sub-20 avanzó a semifinales del campeonato mundial que se disputa en Corea del Sur tras derrotar a la selección de Estados Unidos dos por uno en un encuentro que usted disfrutó por Benevisión Alberto Peñaranda anotó al minuto 96 al primer tanto de la de Noticiero un sufrido tanto de la selección nacional que al segundo tanto lo encontró al minuto 110 por intermedio de Nahuel Ferrares y Estados Unidos descontó por intermedio de Jeremy Ebovis a tres minutos del final Venezuela estará en la semifinal contra Uruguay el jueves a las 4 de la mañana por Benevisión porque el gol se ve primero y se escucha primero por Benevisión Llegamos al final Llegamos al final por el día de hoy sin embargo la información no termina ustedes continuarán en minutos nada más con Primer Contacto Ya nuestros compañeros Juan Francisco del Corral y Elizabeth Marquez están listos para la segunda media hora de Primer Contacto Nosotros les damos las gracias por acompañarnos que tengan un excelente semana y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Ustedes deciden Un fuerte abrazo hasta mañana